hola amigos como están bienvenidos a este nuevo vídeo y pues en esta ocasión nos trasladamos este como ya pudieron ver el intro hasta oaxaca vinimos otra vez a huatulco como en los vídeos anteriores habíamos venido a dejar este un tanque muy grande para un hotel que se llama quinta bella que por cierto se lo recomiendo mucho más adelante les voy a enseñar unos parte de sus instalaciones para que se animen a venir vale mucho la pena y pues bueno después de 16 horas de camino eso es lo el único pero que le ponemos este lo lejos y las carreteras que no son tan buenas pero pues ya estamos aquí lo que vamos a hacer en esta ocasión es visitar esa pecera nos pidieron que vinieramos porque querían una decoración de esta de corales de resina que son así como de colores muy fluorescentes y todo eso y pues para eso nos dimos a la tarea de localizar un amigo que también ahorita les vamos a presentar que se encuentra en chiapas y trabaja en toda la zona del sureste cancún inclusive creo que brincan a guatemala todo ese tipo de lugares y trae ellos la trabajan vamos a ver ahorita su trabajo ya nos lo ya nos lo había enseñado él por fotos y pues la verdad se ve bastante bastante bien nos fabricaron nuestras piezas a la medida que nosotros necesitábamos y pues se va a venir personalmente este a entregarlas y ahorita vamos a ir por él nada más estamos esperando que nos llamen también traemos los primeros habitantes de este acuario son 100 damiselas vienen surtidas hay rayadas hay azul con la amarilla hay azules no sé si vengan cromis también vienen las dominó y vienen ahí surtido todo no vamos también a aclimatar las este tanque ya tiene más de tres meses funcionando así que pues no debe de ver ningún problema vamos a checar todo lo todo lo que quede ahí como como pendiente por terminar vamos a poner una batería de respaldo del generador de la mp 40 de vórtex y pues ya nada más estamos esperando que nos hablen para ir por él recoger las piezas y de ahí nos vamos directamente al al hotel pues listo amigos ya terminamos aquí en el acuario de huatulco en la pecera del hotel quinta bella y pues estamos con edson que él fue el que nos ayudó a la decoración esta decoración nos la solicitó así el cliente y pues yo no había trabajado nunca con él solo vi sus trabajos por medio de las redes sociales él está en tapachula chiapas tiene un acuario que yo creo que toda la gente de allá debe de conocer blue world que de hecho nos regalaron estas gorras y pues yo creo que es mejor que él nos explique qué materiales usan o no sé o sea él conoce más de este tema y pues la verdad es que les gustó mucho a los clientes o sea todos los que la han visto pues sí 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 dio el cambio a como estaba antes con piedra normal y pues mejor que eso nos nos explique nos explique perdón tal como esta audiencia aquí con mi amigo luis bueno pues explicarles un poquito de lo que es la resina caribe ancora esta resina es completamente saludable para los peces marinos porque porque no altera parámetros cinco químicos esta es una una herramienta muy muy importante dentro de los acuarios marinos porque al no alterar parámetros pues te damos te da la garantía que tus peces no van a sufrir ya sea por enfermedades o por desprendimiento de alguna pintura y que esta pintura pues sea tóxica para ellos no otra de las cosas es que no se despinta en un corto plazo o sea quiere decir que puede pasar uno dos o tres años incluso y la pintura no se va a desquintar como pues en otras resinas podemos este en otras resinas que podemos encontrar en méxico pues puede pasar no y la otra pues la decoración que es bastante real porque porque son sacados de moldes reales o sea que cada pieza es este hecha a mano de moldes reales y la van a este incrustando de tal forma que quede pues ahora sí que como lo están viendo con una recipiente coral otra de las cosas son los colores en este caso pues el cliente pidió que los colores fueran un poco más llamativos porque pues iba a venir gente de todas partes de la república en este caso pues en especial para los niños que es un atractivo para todas las personas que se registren en el hotel y pues se llevan una bonita foto una bonita postal de lo que es la recepción y bueno pues esto nos lo fabricó a la medida también eso es importante no tenía como unas piezas ya hechas si tienen o sea si manejan piezas ya en stock pero aquí lo importante es que se pidieron exactamente para el tamaño del tanque que es de dos metros cuarenta y tiene un metro de alto y vean cómo quedaron o sea no hubo que adaptarles nada o sea tal cual vienen hechas para para las necesidades del cliente entonces pues eso también estuvo todavía mejor y a ver si alcanzan a apreciar pues los acabados como él dice pues tal cual son este son moldes de un coral pues real por ese lado la verdad que está buenísimo y pues de todos modos al final les voy a dejar sus redes sociales para que lo contacten porque también haces envíos no hay trabaja todo el sureste de la república inclusive pues viaja a otros lados no que es y nosotros estamos en chiapas pero pues como lo platicamos a lo mejor y tú ya vas a empezar a ver lo que es el norte para hacer algunos diseños así que como tú mencionabas antes estos estos moldes ahora sí que son bajo diseño del cliente bajo las medidas que el cliente ocupa de acuerdo a la pecera que ocupa en este caso pues se hicieron a la medida de dos metros y pues entonces nosotros estamos lo que es destruyendo lo que es el estado de chiapas y pues próximamente pues espero que también ustedes por ahí contacten a luis para que hagan sus pedidos con él también y pues bueno amigos pues ya ya nos vamos porque tenemos que ir corriendo a alcanzar su autobús el vino desde tapachula hizo hasta acá creo que más de 12 horas también está muy lejos igual que nosotros pero pues creo que es bueno hacer este tipo como de alianzas y colaboraciones porque pues al final los resultados son lo que el cliente esperaba a muchos les gusta a muchos no les gusta yo la verdad nunca había puesto este tipo de resinas con algún cliente pero pues sí sí me gustaron la verdad es que quedaron bastante bien y la gente que ha venido a la recepción y lo ve todos han tenido una una buena impresión entonces pues espero les haya gustado su trabajo y contáctenlo o sea no porque esté lejos quiere decir que no podamos hacerles llegar las piezas o sea aquí estamos en oaxaca y yo en el estado de méxico en tapachula y pues vean al final se pudo hacer ya con lo de las redes sociales paqueterías y todo eso pues creo que es muy fácil hacerles llegar este tipo de trabajos y pues yo se los puedo recomendar es garantizado que van a quedar satisfechos entonces este pues muchas gracias por habernos acompañado en este vídeo y les dejo sus redes sociales para que lo contacten en que es facebook facebook como blue board acuario en tapachula y pues también nuestro número de whatsapp es el 962 132 18 40 estamos a la orden igual en instagram estamos como blue board acuario en tapachula y pues este esperemos y les guste este vídeo y posteriormente pues se animen a también a pedir sus piezas para sus proyectos pues listo amigos muchas gracias por acompañarnos y espero les haya gustado nos vemos en el siguiente vídeo chau chau